Pegajoso, si, que no da ni una, pero vamos a hacer las cosas, o no Acá individuo, de vuelta a la isla, retorno a la tranquilidad, exhalo a la hora del tema Gritan las neuronas, chillan rap, tranquilamente desde En forma de domingo ácido, de nuevo recuerdo a aquellos cánticos Como Plácido, acudizo el oído Viene a verme un billete de 20, le digo duerme en mi cantera, tranquila Y a mañana te tiraré de mala forma, si, respira, refinería, respira de nuestras energías Quítanos la vida, si, me sumerge en aguas cristalinas Mis piedras también en el fondo de la piscina A veces pienso en porque cuatro ruedas caminan con líquido, gasolina Quemaduras de tercer grado, algo apático, el axidectado Me eructo, me río y me callo, sencillamente, me eructo, me río y me callo El puente de Segovia es famoso por suicida Mientras ellos se la quitan, a mí me dan la vida Eran siete, si tu persona quieres matar a mi chipiélago Vete, metido en un cohete Las siete maravillas son catedrales Yo hago siete gárgaras con líquidos de espinas dorsales ¿A ti qué te vale si no cumples ni uno de los siete pecados capitales? ¿Cuántas notas toca el flautista? ¿Cuántas el pianista? Eres el séptimo en mi lista Siete ojos, ven más que dos Uno es tuerto, en la guerra lo perdió Desayunos en la morgue, jefe con tu uniforme Ayer se oí con Morgan, tu mierda no me importa Habito tras la herida abierta de un árbol del Perú Desgarradas sus entrañas, afiladas cañas de bambú Puedes sentir el poder, es la ambición que te corroe Desde dentro, Jack Correra Israel, agente del, tengo el papel Diles que poseo las vidas de Gatubela Los pasos de la grulla y la serpiente El ambiente que respira, vayan clan Esta tarde es indecente Esta tarde es indecente Seres y minutos se abalanzan sobre ella Blanca como nieve, ves colores en el arco y no sé si Vueltas de tuerca, los cuentos de esta época Harán que pare ya y que se coma la de la frente Otros mueven más su culo, se clavan en verde En paredes con permanente, como Herm Si este es lo que dice Fraseos y ecuaciones con las cartas de la vida Digo Vido Invítanos al combate otra vez Están los euros en los dólares Son bien en autos, la de papa Cerca del río de la caca Tú, laméntate o vete Rima casi con herirte Ríete Mejor caras de chiste que trabando y como un loco al despiste Yo fui Boom, como revelaciones que se dan, conjunción mística Mayor resolución, si buscas intenta expandir tu óptica Óptima, retentiva en retinas, hablo pertinaz Causo fatiga, espinas en mi alma, más espasmo abdominal Yo, colosal torrente, creativo, sin parangón Apagón, naturalmente somos nativos del ritmo Sin plón, no Ni una, ni dos, ni tres Es la seven, ya se ven Al plenitunio se den frases con acidez El jinete Activo el presagio, obtengo el beneplácito, el preludio Serpientes en nido, fe de plazo y diserio Sajo medio Entre nubes de incienso, activo el sensor Manjares ilusorios, disenso Otro ascenso hacia el más alto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!